Venga, va, que a mí se me está tardando. Los satélites. Los satélites. Los satélites. Si hay algo que desecho para un día de natal, no me importan los regalos, si yo de un lado aquí estás. Mientras hay falta una lista, Santa Claus con el viral. El bien sabe dónde encontrarme, esta noche de celebrar. Yo te quiero para mí y estar siempre un de ti. Yo deseo de todo lo que quiero es ti. Oh, no quiero demasiado para un día de natal. Estaré a tu espera, una casilla y estar. Esta noche es un regalo, es de magia de color. Yo te quiero para mí y estar siempre un de ti. Yo deseo de todo lo que quiero es ti. Uuuh, baby. Luces de colores ilumina navidades. Felicidades. Felicidades. Dios te nos escapa. Felicidades. 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 ¡Todo lo que quiero es ti, baby! ¡Todo lo que quiero es ti, baby! ¡Todo lo que quiero es ti, baby!